Respirando tu aire Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú Y el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú Y el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la su estrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me debo el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú Y el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú Y el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhela El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y veras Que lo expresaré segunda a segunda Antes de que por ti se me acabe el mundo Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida El ángel de mi guarda que me entrega su luz El ángel de mi guarda que me entrega su luz El ángel de mi guarda que me entrega su luz El ángel de mi guarda que me entrega su luz Gracias por ver el video